Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Arte del Aroma, mi nombre es Nelson. En esta ocasión les traigo mis primeras impresiones de dos perfumes de Fuller que son nuevos en mi colección. Así que acompáñenme a conocerlos. Fuller es una de las marcas más conocidas de venta de perfumería de catálogo de todo México. Y yo realmente es que tenía muy pocas en la colección. Hace unos días fui con medesora de ventas, tenía dos perfumes y dije, ¿por qué no? Vamos a comprarlos porque la gente, ustedes ya me habían pedido que trajera más perfumes de Fuller. Entonces dije, vamos a comprarlos para darle las primeras impresiones que junto con ustedes haremos de dos perfumes. El primero es Fuller Hero in Black. Fuller Hero in Black. En la parte de atrás dice, mi héroe favorito. Fuller Hero llega con una versión llena de jovialidad in black. Inspirado en el hombre moderno, divertido, que sabe lo que quiere y lucha por ello. Una caja sencilla como la pueden ver. En la parte de atrás las letras. Tenemos unos códigos, me imagino como un batch. En la parte de abajo, información general. Vamos a ver la botella. La botella cuadradita. Bastante bonita la botella. Se ve fino. En la parte de abajo tenemos algún tipo de código. Su tapón, muy sencillo. Un atomizador plástico. Huele bien. Vamos a darle nuestra primera atomización para checar junto con ustedes el atomizador. Un atomizador bastante amplio. Un aroma donde resalta un toque como amaderado. Con un aporte un poco fresco, quizá traiga lavanda. Debe de traer algo de cardamomo, algo especiado. Pimienta, quizá. Pero es una fragancia que de salida la tendremos como una fragancia fresca. Amaderada, ligeramente especiada. Pero. La dejo de percibir más o menos. A los 5 o 6 centímetros. Estarras de piel. Una fragancia donde se empieza a notar un poquito más el cardamomo. Pero algo fresco. Es un cardamomo especiado. Pero trae algo fresco como lavanda y un tema amaderado. Toque de especiado. Vamos a dejar que seque un poquito. Y después regresamos con. Fuller Hero in Black. La segunda fragancia que les traigo es Fuller Hero. Esta de la cajita azul. Como la pueden ver por aquí, nada más que enfoque. Mismos adornos en la caja. Letras en la parte de atrás. Información en la parte de abajo. Y este perfume dice, aroma ideal para el hombre auténtico y moderno. Que siempre está en movimiento. Pero que también. Se toma el tiempo para disfrutar de los pequeños momentos importantes. Que le dan energía para seguir en búsqueda de sus sueños. Vamos a ver la cajita. Me quedé oliendo la anterior. La botella bastante bonita. Me gusta más esta botella que la anterior. Código Batch supongo. Tapón plastificado. Atomizador también plástico. Con Hero al frente. Vamos a ver cómo atomiza. Supongo que va a desimilar a la anterior. Adiós. Este se fue más para la cámara. Un atomizador bastante amplio. Esta es una fragancia que se va más hacia el tema acuático en mi opinión. Acuático. Fresco. Se le nota también algo como si fuera lavanda. Creo que la lavanda va a ser como lo que caracteriza a la línea Hero. Lavanda. Un tema acuático. Por ahí un tema ligeramente frutal. Sin duda creo que esta va un poquito mejor con climas como los que tenemos de 38 grados centígrados. Vamos a darle otra atomización. A las dos. La Fuller Hero de este lado. Y la Fuller Hero in Black de este lado. Y en unos minutos regreso para darles mi opinión final acerca de estas dos fragancias que acabo de comprar de Fuller. Fuller Hero y Fuller Hero in Black. Y bien han pasado una media hora después de que lo apliqué. Y vamos a darles la evolución de Fuller Hero. Fuller Hero es un perfume que lo siento bastante limpio. Bastante fresco. Es un perfume que según la página de Tentación en la Paz. Que le mando un fuerte abrazo a mi amigo amador. Tiene piña, lavanda y cedro. Y es una fragancia. Que sin duda sientes la lavanda. Y el cedro pero trabajado de la forma en que lo trabajan ciertas marcas de catálogo. La lavanda un tanto más añeja como este tipo de aquí. De perfumes de supermercado, de colonias aftershape. Un pelín aseñoradas. Una fragancia que se me hace bastante limpia. No le encuentro la piña. La sentí en la salida pero ligeramente frutal verde. No el tipo de piña jugosa que tendremos en otro tipo de fragancias. Yo la siento una fragancia súper limpia. Ideal como para primavera o verano. Para recién bañarte, aplicarlo y seguir oliendo fresco. Seguir oliendo limpio. O se me hace muy buena para el gimnasio. Si tiene cierta edad. Porque la forma en que está trabajada la lavanda. Es un poco más aseñorada. Hasta el momento. Ni me agrada tanto ni me desagrada tanto. Por el precio que son alrededor de 250 pesos. Unos 12 dólares. Creo que vale la pena. Como una fragancia light. Como una fragancia ligera. Para primavera o verano. Para no gastar tanto y oler bien. Pero vas a tener que reaplicar. Fuller Hero. Y vamos con la que más me ha gustado hasta el momento. Después de media hora de uso. Fuller Hero in Black. Una fragancia masculina a tope. Espectacular. Que según la página de mi buen amigo Amador. Amador tiene lavanda, cardamomo y cedro. Después de media hora. Les decía que tenemos un tema maderado. Ligeramente especiado. Ahorita. Está en una faceta cremosa. Es una lavanda especiada. Fresca. Y cremosa. Es una conjunción muy muy buena. De la parte verde especiada del cardamomo. De la parte fresca de la lavanda. Pero tiene un tema maderado cremoso en el fondo. Es como si trajera sándalo. Quizá no lo dice. O quizá es la forma en la que se trabajó el cedro. Pero que ricura de perfume. Esto lo veo ideal para primavera. Para otoño. Para cierto desde invierno. No lo veo tan veraniega. La veo una fragancia muy masculina. La veo una fragancia también ligera. Es una fragancia que llenó un cuarto. Pero esta es la que me ha proyectado un poquito más. La Hero normal se mantiene a ras de piel. Pero esta proyecta un poquito más. Sale un poquito más de la piel. Y es una fragancia bastante bastante rica. De las dos es la que más me ha gustado hasta el momento. Y su nombre es Fuller Hero in Black. Y bueno amigos. Pronto estará ya en el canal. Una reseña completa. Tendré que usarlas más para darle mi opinión final acerca de las dos. Hasta el momento. Aquí dejamos el video con mis primeras impresiones. Después de ciertos minutos de uso. Y el unboxing de estos perfumes de la marca Fuller. Cuídense de mucho. Que tengan un excelente día. Y como siempre digo. Cada nariz es un mundo. Y cada quien cuenta. Cómo le fue en la feria. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!